Ahí está, de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Morir de ti después Y si no te has, temblarás por mí Y llorarás, al lado de sufrir Y si no te has, temblarás por mí Como yo volví por ti Y si pudiera ser tu él Y si pudiera ser tu Dios Y si no te has, temblarás por mí 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 Y si no te has, temblarás por mí